Yo creo que ya lo tengo a Carlos en línea. ¿Estás, Carlitos? Hola, Macu. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muy bien. Gracias por estar nuevamente. Hay dos o tres personas a las cuales yo le debo mucho. Uno de ellos sos vos, Carlos Kla, está del otro lado, periodista, abogado, santas, vecino. Otro es Eduardo Paladini, que hablamos mucho con Eduardo, muy interesante, que siempre está con todo el tema de las encuestas, ¿viste? No sé si vos estás del equipo que cree en las encuestas o que no cree en las encuestas. Yo estoy del equipo que consume encuestas a pesar de que no las cree. Una cosa rara. Llegan la época de campaña y uno mira las encuestas, pero después digo, no les creo, pero las miro y leo las notas de Eduardo, por supuesto. Claro. Otro gran amigo. Me encanta hablar con vos y te quiero preguntar esto. Está bien. Te tomo lo de las encuestas porque siempre hay veces que se le erran por mucho y bueno. Ahora bien, hace un año y pico que venimos sintiendo que mi ley estaba ahí. ¿Vos sentiste eso? Sí, sí, absolutamente. A ver, yo creo que la política misma primero empezó por generar alrededor de mi ley como, bueno, se va a desinflar, como subestimarlo y con el paso de los meses se dieron cuenta de que no pasaba eso. Se dieron cuenta... Pasa algo con el mundo de las encuestas, Macu. Hay encuestas que son para generar cierta opinión, hay encuestas cuyos números están hechos a propósito para generar algo en los que consumimos las encuestas, pero hay algunas encuestas que son de consumo interno de los políticos que esas sí marcan el pulso verdadero de lo que está pasando. Y a los políticos le empezó a dar que mi ley no se desinflaba y no se desinflaba y por el contrario seguía creciendo y bueno, dejó de ser una sorpresa en un momento y ya empezó a ser algo serio, digamos, hasta esto, hasta la asunción, digamos, hasta el nuevo presidente electo. Qué increíble. Mirá, tenés razón en lo que decís. El otro día cuando la elección, me llama un amigo acá del barrio y me dice, tomemos un café acá abajo, un amigo que está relacionado con el mundo de la política. No es político, ¿eh? Es empresario. Entonces eran las cinco de la tarde, te imaginás que estábamos plena, que che, qué estará pasando, qué estará pasando y cinco y cuarto le mandan un mensaje desde la Casa Rosada confirmándole que ganaba mi ley por más de seis puntos. Sí, bueno. Desde la Casa Rosada, ¿eh? Sí, 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 evidentemente ya la información circulaba. Yo desde muy temprano hay un consultor que es consultor de muchísimos políticos que él se jacta, de hecho, de haber superado la grieta porque fue, por ejemplo, en el 2015 era consultor de Maza, de Macri y de Scioli. O sea, el tipo... Ya sé de quién estás hablando. Bueno. No se lleva bien con mi ley. No se lleva nada bien con mi ley, pero el tipo a la mañana, con sus primeros bocas de urna, porque, ¿viste? Esto es lo que quiero decir de cuando van específico, cuando saben lo que están haciendo. Con sus primeros bocas de urna que me los envió, le dio casi exactamente al resultado final. Es decir, cuando los tipos quieren hacerlo bien, evidentemente pueden hacerlo. Y bueno, ya desde la mañana... ¿Esa medición era del mediodía? Estás hablando de Guillermo Seita, creo. Guillermo Seita. La primera la saca a las 10 de la mañana. Al mediodía tira una con un poquito más de porcentaje, que es más parecida al resultado final. Y durante toda la tarde se iba confirmando eso. Y él me decía... ¿Viste? Iba pasando y yo le decía, mirá, es así. Cada vez más confirmado, me decía. Él hace una especie de tracking de millones de casos. Me mostró la pantalla. De hecho, tenía más de un millón de casos en ese bocada de urna. Y el resultado le dio tal cual. Así que, bueno, evidentemente ya desde temprano uno podía ver que esta sorpresa se hacía efectiva. Porque Milley no solo ganó, sino que ganó con un porcentaje abultado de votos. Todos esperábamos que de ganar sea más parejo, ¿no? Los ballotarios suelen ser parejos. Esta vez no lo fue. No, totalmente. Te propongo empezar por los que van quedando en el camino. ¿Qué pensás de eso? Villaruel, Marra, Píparo. ¿Qué está pasando en ese armado? ¿Qué están decidiendo? Yo confío mucho en la voz para eso de Juan Luis González. Juan, sí, sí. Que escribió un libro sobre Milley, ¿no? Exactamente. Y que desde hace tiempo él viene marcando algunas actitudes más personales de Milley. Eso, Juan cuenta que Milley fue siempre una persona sin entorno, con un entorno muy chico. Y que de hecho fue desoyendo lo que se decía. Milley cambió de entorno durante la campaña. Es decir, primero se le alejaron más Latón y otros tantos que habían hecho una campaña muy fuerte para con él. Y otra vez ahora aleja a los que tenía más próximos. Pienso en Villa... Bueno, antes de Villaruel incluso, además, Rodríguez y otros economistas que iban a ser, digamos... Roque, Roque. Claro, iban a ser, Fernández y Rodríguez iban a ser el equipo económico de Milley. Hoy no tienen cargo directamente. Y Villaruel y Marra y demás... No, bueno, y el Banco Central también, ¿cómo se llamaba? ¿Ocampo era? Ocampo, bueno, todos ellos fueron quedando de lado. Villaruel todavía tiene un rol muy importante, ¿no? El de generar el Senado, por lo tanto, no va a ser el alejamiento de los otros. Pero sí que queda un poco más relegada. Pensemos que en campaña Milley mismo decía, Villaruel va a manejar seguridad. Y bueno, seguridad hoy claramente lo va a manejar Patricia Bullrich. No es Patricia Bullrich una funcionaria a la que alguien pueda manejar tipo títere, ¿no? Claro. Así que no es algo excepcional esto de Milley cambiando su gente, su entorno de confianza de un momento a otro. Mirá, en mis tweets a mí me lee Javier todos los días. Entonces yo estoy tratando que estos temas que estoy hablando con vos ahora, no escribirlos, pero sí me están causando como una sensación. Lo que acabás de explicar vos está clarísimo y adhiero, pero tampoco porque si no sonaría como algo que pongo en duda antes de que asuma. Pero realmente me parece que para analizar a Milley hoy hay que primero pensar y mirar estas cosas. Es decir, para tratar de comprenderlo en el sentido de cuando empiece a transitar el mandato, ¿no? No significa, Macu, que le vaya bien o mal, ¿no? Porque uno cuando intenta analizar dice, ah, pero entonces le va a ir horrible. La verdad es que acá ha habido equipos que uno consideraba excelentes y les ha ido mal. Ha habido equipo, bueno, digo, es tan particular a Argentina que no quiere decir que a una persona a la cual uno le pueda reprochar circunstancias personales le tenga que ir mal. Veremos cómo le va a Javier Milley y la intención, creo, de todos, salvo de algunos que sacarían negocio de que nos vaya mal. Siempre hay gente que hace negocio cuando al país le va mal, pero salvo esos, todo el resto del país quiere que a Milley le vaya bien, ¿no? Porque la verdad es que venimos de procesos largos de pasarla muy mal. Eso, a ver, más allá de Milley se termina un gobierno que ha sido angustiante en todos sus aspectos, desde lo institucional, pero sobre todo desde lo económico. No hay nada que celebrar, digamos, del gobierno de Alberto Fernández. Por lo tanto, nos vendría bien que sea un gobierno interesante, con propuestas, y que pueda llevarlas a cabo el de Javier Milley. Totalmente. Vos sabés que vos lo harás por tu profesión, sos un excelente periodista. Yo lo hago a mi manera también. Es decir, yo voy viendo cómo va cambiando según cómo va reaccionando con lo que yo escribo. Ahora ya, por ejemplo, Javier, el cual me sigue, te diría, de hace más de dos años, ya no reacciona a cosas que yo pongo más personales, ¿me entendés? O sea, ya está reaccionando como un jefe de Estado. Es decir, las últimas veces, a mí me retuiteaba mucho, y las últimas veces me ha puesto me gusta en algunas más moderadas. Por ejemplo, yo puse que si no venía Lula estaba todo bien, pero que, bueno, no sé, hice una crítica a Lula. O sea, todo va a estar igual, pero Lula no va a venir, no sé qué. Me puso me gusta. Y el otro día también me puso me gusta a otro que me llamó la atención, pero me dio apoyo y no me estoy acordando en este momento. Lo que te quiero decir es que mi análisis de mi ley, antes y ahora mañana asume, es que está tratando de ser o de entender su nuevo papel, que es como jefe de Estado, ¿no? No debe ser nada fácil desde ya, ¿no? Además, se te vienen encima problemas muy importantes. Mi ley se ha recluido de alguna manera en el Hotel Libertador, está desde ahí en su búnker tratando de armar los mejores equipos. Estamos a horas de que oficialmente empiece el gobierno. Por supuesto que tiene que actuar como un jefe de Estado. Sería raro que siga actuando, digamos, como una persona normal, teniendo en cuenta el rol que ya, aún sin haber asumido, ya tiene. Perdón, 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 Carlitos. Ahí me acordé. Lo que yo puse era que mi ley le iba a contar a la Argentina y al mundo cómo le habían dejado los K el gobierno. A eso puso me gusta. Eso hace varios días. Vos sabés que eso es muy importante. Eso es muy importante que lo haga. Es uno de los consejos de Macri que yo creo, tengo entendido que mi ley a muchas de las sugerencias de Macri le esquivó. Yo creo que a esa le prestó mucha atención, que Macri se reprocha de no haber sido absolutamente transparente apenas ingresó a la gestión para contar lo que le había quedado del gobierno anterior y le dijo, tenés que asumir y contar, o sea, y mostrar, pero con precisión absoluta, el gobierno que tenés. No solo para argumentar lo que puedas hacer después, sino también porque después te lo reprochás, porque en definitiva es lógico que así sea. A cualquier persona de a pie, después ya no le importa si es mi ley o es la herencia de Alberto Fernández. Lo que le importa es que la inflación baje. Claro. Entonces cuando vos tenés que explicar, no, pero no baja por el gobierno anterior, me lo hubieses dicho cuando apenas asumiste. Así que yo creo que eso que vos bien decías es uno de los consejos de Macri que mi ley tomó. ¿Otros? Bueno, 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 perdón, pero eso me dio para que inmediatamente yo pusiera otro tuit en donde, porque viste que vos no podés saber quién me da a mí, me gusta o no me gusta. Entonces puse otro tuit en donde yo dije, al tuit que yo dije que digamos en el discurso va a decir en qué estado que está la Argentina, mi ley le dio me gusta. Se lo conté a la gente, ¿entendés? O sea, y eso seguramente Javier lo vio. Sí, 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 seguro. Seguro él es además muy twistero. Bueno, además tiene conexión personal con el dueño de Twitter, con el dueño de ex. Sí, ahora son amigos, ¿no? No sé si lo invitó, parece que no puede venir, pero creo que lo invitó. No puede venir, pero evidentemente se está forjando allí una relación. Yo le recomendaría a mi ley que es con absoluta cautela, porque es un mega empresario que a uno le encantaría que venga a Argentina, pero es un empresario, por supuesto, ¿no? Es un empresario contra un jefe de Estado. El jefe de Estado tiene varios intereses, el empresario quiere hacer plata. Así que con las precauciones del caso, la verdad es que tener a empresarios interesados, pues, ¿sabes qué? Esa es la gran diferencia, Macu, entre Argentina y otros países del mundo. Argentina está en un momento grave, grave, es un paciente de absoluto riesgo. Pero no es, o sea, si uno lo mira en la tabla, está con países que no podés creer, ¿no? De países de África, bueno, de Latinoamérica venimos bastante atrás. Además, es como si vos vieras a tu querido Racing en el fondo de la tabla. Vos decís, che, Racing está mal, pero no pertenece acá. Racing no es de este grupo. Entonces, bueno, un poco le pasa eso a Argentina. Y eso te lo demuestra que cada vez que pasa algo en Argentina, que hay elecciones, que hay algo disruptivo, el mundo se pone atento a Argentina. Como los medios nos pondríamos atento a Racing si Racing estuviese en el fondo de la tabla. Entonces, lo que quiere decir es que si Elon Musk se interesa por Argentina, es una ventaja comparativa con respecto a los demás países que están igual de mal que Argentina, a los cuales nadie le interesa, digamos. Si Venezuela está mal hace muchos años y nadie protestó demasiado por Venezuela. Bueno, con Argentina me parece que pasa algo distinto, que hay mucha gente dispuesta a que si la cosa mejora, poner guita en Argentina. Eso es importante también. Claro, claro. Fíjate que lo que destaca Elon Musk es una entrevista que le estaba haciendo el turco Asisa a Milley, en donde él habla sobre la diferencia entre libertad y justicia social. que es muy interesante lo que dice Milley, que para cuando lo escucharon los oídos kirchneristas se habrán paralizado, pero que lo escuchó Musk o Musk y ahí reaccionó, ¿no? Sí, 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 absolutamente. Bueno, es una de las cuestiones además a las que tendrá que tener mucho cuidado Milley, que es, a ver, no sé si el desborde social, pero sí la provocación constante que van a generar organizaciones sociales, sindicatos, todos están en la espera, digamos. Se acabó el tiempo de paz con el gobierno, Alberto Fernández se va con cero paros generales a pesar de la inflación y demás, y a Milley no le van a perdonar ninguna, digamos, de las que perdonaron hasta ahora. Así que tendrá que... Justamente me parece eso, Carlos, que hace que el pueblo esté atento a eso y que ya todo el mundo informado le vaya a dar más apoyo en el sentido ese, ¿no? Sí, 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 yo creo que no hay lugar hoy para... A ver, si rápidamente aparece el primer paro general o demás, será con poca legitimidad social, porque entiendo que en esta oportunidad la gente está esperando para ver si reaccionan o no los gremios, los sindicatos, sobre todo los más fuertes, que durante el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina no reaccionaron en ningún momento. Claro. Te quiero preguntar, allá más políticamente, hablando en el sentido más estrictamente de la acción política, ¿cómo ves el armado que está haciendo hasta el momento con los ministerios, etcétera, con todos sus colaboradores? Bueno, de Bostromi hay cierto pragmatismo al ir a buscar dirigentes de muchos lugares. Él tiene una pasión absoluta por el menemismo, lo ha manifestado, se lo ha dicho al mismo Menem, y ha traído de nuevo a funcionarios y a dirigentes que hace mucho tiempo no estaban en funciones. Así que creo que va a haber bastante de un revival de los 90 importante. Ahí con lo de Barra puso algo muy polémico, ¿no? Que todavía no está confirmado. Aparentemente habría alguna traba. Bueno, además de las cuestiones de ética y demás que se... Sí, del pensamiento pronazi que tuvo en algún momento... Claro, Barra admitió haber sido nazi, y de hecho, justamente la revista Noticias fue quien hace... Sí, correcto. Estamos hablando de 25 años atrás. La tapa. La revista Noticias hizo una tapa contando que él había sido nazi de joven, con fotos de él haciendo el saludo nazi. Y él, lo único que le respondió a Noticias en aquel momento fue... Bueno, si de joven fui nazi, pido perdón. Algo un poco raro. Tuvo que renunciar en aquel momento. Pero bueno, ahora esta vuelta al gobierno tendría, además de esa cuestión moral, si se quiere, una cuestión legal que es la Procuración del Estado, según la ley, dice que puede ser hasta los 70 años de edad, y él tiene 75, así que veríamos... Claro, habría una traba, claro. Claro, hay que ver si judicialmente se plantea. Por ahí tiene una endija para disparar, Milley, por ahí lo toma como una equivocación también, ¿no? Luego, o Milley dice, ya que encima de todo esto tiene una traba legal, lo sacamos, o lo pelean en la justicia, porque esos nombramientos, en definitiva, después la justicia resuelve. No sería el único caso que entre por excepción, Maco, al Estado, ¿no? Hay muchísimos, incluso muchos jueces, que la ley recomienda que a los 75 se jubilen y sigan en sus funciones, porque consideran que están bien para seguir y no hay ningún problema. Bueno, recordemos la última jueza, K, lo que terminó pasando, ¿no? Que no se quería... Figueroa no quería entregarse. Y no quería entregarse, y dio vueltas y vueltas y vueltas hasta que finalmente se jubiló. Exacto. Ahí te saco un segundo, porque después te quiero escuchar sobre los otros colaboradores, pero salió de que Luis Juez va al Consejo de la Magistratura, con lo cual Cristina Kirchner pierde una vez más. Sí, sí, bueno, Cristina, vamos a ver cuál es la reacción de Cristina. A mí me interesa, ¿sabés qué? De ahí, ¿cuál va a ser el rearmado del peronismo desde el llano? Si bien hay una figura fuerte, que es la de Axel Kicillof, no termino de ver cómo se va a rearmar el peronismo con Cristina, que es su principal figura de los últimos 20 años, estando directamente en el llano. Ya avisó Cristina que va a seguir haciendo política, en su despedida en la legislatura dijo yo no me voy muy lejos, voy a estar acá a dos cuadras, hablando del Instituto Patria, o sea que Cristina les avisó que va a seguir haciendo política, pero bueno, vamos a ver cómo se rearma el peronismo y cómo vienen las causas de... A ver, Cristina, se abren varias causas judiciales que las tienen preocupadas, así que eso también va a ser todo un tema. No sé si de principal interés de Milley, no sé si Milley ocupará tiempo y recursos en las causas judiciales de Cristina, o si la justicia por sí sola decide avanzar sin ningún tipo de apoyo político y también complica a la vicepresidenta. Por supuesto. Con respecto al equipo de Milley, su jefe de gabinete, su ministro de Economía, sus personas de confianza o sus ministros. Bueno, a ver, te decía hoy que empezó a armar un equipo bastante pragmático, buscando los mejores, y eso es alentador. Que haya salido de su equipo de confianza, que haya buscado a Patricia Bullrich, me parece un dato alentador, que haya buscado a Luis Caputo, intenciones de armar las del ICC y dicen que Caputo trae un plan, me parece alentador. Y la verdad, a ver, habrá que dejarlo actuar. No hay más que eso. Por supuesto. Viste que uno hace muchas elucubraciones y después Argentina te lleva para un lado o para otro. No, totalmente, totalmente. Vos sabés que en la semana escuchaba mucha gente hablando de y el dólar el lunes va a estar a esto, y el dólar es oficial, y cuánto devalúa y demás. Y pensaba, y la verdad es que no lo podemos saber, o sea, más allá de escuchar expertos, que uno lo hace atentamente, después, ¿qué pasa o no, Macu? Es tan difícil de saber aquí en este país que me parece por ahí exagerado, me parece que estamos sobre diagnosticados, que todos hacemos un diagnóstico, y que en definitiva, después la realidad nos lleva para un lado o para otro. Así que ojalá que le vaya bien, ojalá que le vaya muy bien al equipo de Millet, porque significaría que nos vaya un poco mejor a todos. Sí. Con respecto al jefe de gabinete, no sé cuándo lo tenía en su cabeza, pero sí sé que hace un año ya tenía a Guillermo Francos en su cabeza. Porque cuando yo le pregunté quién va a ser tu ministro, enlace con gobernadores, etc., o sea, el ministro interior, él me dijo, Macu, no te lo puedo decir, pero ya lo tengo. Pero le digo, ¿pero es un político en actividad? No. No. Sí, pero no, me dijo. Sí, claro. Francos estaba afuera. Estaba en Estados Unidos. Era él. Yo me tendría que haber dado cuenta, porque después, pensando, él tomó mucha gente del circuito de América. Claro. Liberona, Mariano Liberona, el jefe de gabinete, Franco. Sí, bueno, ahora te lo reprochás, pero en ese momento era difícil, digamos, había mucha gente. No, tal cual, tal cual. Aparte, yo lo asociaba más al peronismo y no a él, ¿no? Claro, 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 claro. A ver, yo insisto, yo los dejaría actuar, les daría tiempo, sabiendo que van a ser meses difíciles los próximos, por supuesto que los van a ser, pero le daría tiempo esperando que esto de alguna manera mejore. La verdad es que no nos queda más que pensar que esto puede mejorar en algún momento. Nos merecemos como argentinos que esto mejore, ojalá que este sea el equipo. A ver, uno encuentra muchas deficiencias en la falta de experiencia que tienen muchos de los funcionarios de mi ley, en la debilidad que tiene mi ley en el Congreso, pero más allá de eso, la verdad se ha probado tantas, tantas veces con las recetas habituales y no funcionaron, que, qué sé yo, veremos, veremos qué pasa. Te hago la última pregunta que tiene que ver con nosotros. ¿Qué pensás del año que dicen que presentaría sin publicidad oficial del gobierno en los medios? Bueno, a ver, como periodista a nosotros no nos cambia nada, en definitiva. El problema es para los empresarios de medios, que yo entiendo que es un problemón porque hoy se les complica, sobre todo, ¿sabés a quién? a los del interior, Macu. Al empresario de medio del interior, cuando le cortan la pauta de nación y con una crisis económica, depende mucho de la pauta de la provincia y los medios oficiales, cuando depende de la pauta de la provincia se convierten o se les complica no ser muy consecuentes con el gobierno de turno porque es eso o no subsistir, digamos. Y a veces no es solo el hecho de ah, pero se vendieron. Si vos tenés una empresa y te dicen che, o quebrás y dejas a muchos empleados en la calle o te sometés a un gobierno y bueno, algunos empresarios eligen esta segunda opción. Pero bueno, a ver, ¿será un problema para los empresarios de medios? Entiendo que se tiene que hacer algún recorte si se puede subsistir de esa manera, me parece genial. Me gustaría también ver que Millet y que su equipo después no tengan excesos, viste que había aparecido por ejemplo 100 palos para la quinta de olivos para arreglarla, bueno, espero que el recorte sea, que el ajuste sea para la sociedad pero también para el mismo Millet, digamos, pretendo un presidente que no se dé ninguno de los lujos de lo que él denominaba la casta. Claro, totalmente. Mirá, no lo tenía eso de las reformas en olivos, así que bueno, estaremos atentos. Sí, sí, para reformar jardines y demás y serían unos 100 millones de pesos y eso, viste, genera bastante ruido. Sí, totalmente. Carlos, te mando un abrazo fuerte, si no hablamos te deseo lo mejor, feliz año, feliz Navidad y pronto esperamos encontrarnos o si no, volver a conversar. Macu, querido, cuando quieras, que sea un gran año que viene para vos. Muchísimas gracias, Carlos, adiós, un abrazo fuerte, enorme. Chau, chau, Carlos Kla, periodista, también abogado, santafesino, hablando con nosotros.